Varias personas resultaron heridas en un accidente de tránsito que provocó al menos 12 vehículos en la autopista Joaquín Balaguer, próximo a la entrada de la comunidad de estancia del Yaque, en el municipio de Navarrete, en Santiago. Los lesionados fueron asistidos por paramédicos del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Hasta el momento se desconoce sobre los estados de salud de los afectados, quienes tampoco han sido identificados. Los vehículos involucrados en este choque incluyen camiones, patanas, yipetas y varios autobuses de pasajeros, según se aprecia en imágenes difundidas a través de las redes sociales. Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y algunos organismos de socorro se presentaron en el lugar del siniestro para darle soporte correspondiente a los lesionados.